Bueno chavales, me he parado porque es que no es un carril bici cualquiera, no es un túnel. Estoy justo entrado y llevo un rato viendo carteles y escritos en el suelo, tanto de carreras, de maratones y historia. Es una pasada. Va contando historias, 1909, 1910 y la tranquilidad colega, 1913, la Corsa del Francino. ¡Qué guapo tío! ¡Qué mola! Bueno, voy a seguir disfrutando. Aquí se está fresquito, no se oye nada, ni coches, ni nada. Eso sí, el mar no lo veo. Largo, pa' aburrir. ¡Chao! ¡Qué grande! Ahora pondré en el título del vídeo cómo se llama este túnel. ¡Me encanta! ¡Opa! ¡Opa! ¡Arriba de el chí!